El Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Civil, número 88, realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a 5 hermanitos de 5, 6, 7, 8 y 10 años. Ellos son Valentino, Rodrigo, Agustín, Morena y Dana. Son niños muy unidos entre sí, afectuosos y muy sociables. Se encuentran escolarizados y gozan de excelente salud. Los niños desean permanecer unidos y formar parte de una familia. Los interesados en adoptar a estos 5 hermanitos deberán comunicarse previamente a los teléfonos 4-379-1395, 4-379-1394, hasta el 28 de abril de 2017, de 9 a 11 horas. Desde ya, muchas gracias. El Juzgado en lo Civil en Familia y sucesiones, undécima nominación, a cargo de la doctora Ángela Rosana Martínez, de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán, realiza un llamado a la solidaridad para la selección de postulantes para la guarda con fines de adopción de un niño de 12 años de edad, institucionalizado y en estado de adaptabilidad. El niño presenta diagnóstico de TGD con dificultades del lenguaje, recibe tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico y concurre a un centro educativo terapéutico con buen funcionamiento, habiendo presentado avances en este último tiempo en el que se pudo observar mayor comunicación verbal con sus pares. Los interesados deberán estar dispuestos a recibir en su hogar al niño y brindarle la atención, afectos y cuidados para desarrollar al máximo sus potencialidades. Se hace saber que la familia contará con el apoyo y acompañamiento de profesionales que asisten al niño y del equipo interdisciplinario del instituto en el que se encuentra alojado. Los interesados en obtener la guarda judicial con fines de adopción del niño deberán concurrir ante el registro único de postulantes para la adopción de la excelentísima Cámara de Familia, La Madrid 377, piso 6, Departamento A, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al teléfono 03814 207944, correo electrónico adopción arroba justucuman.gov.ar. Muchas gracias.